Hola, soy Rubén Pardo, piloto de la NASCAR Toyota Series y te invito a la carrera Potosina 200 en el Superálogo Potosino el sábado 10 y domingo 11 de mayo. No te lo puedes perder. Boletos desde 140 pesos más cargo por servicio en e-ticket y niños gratis más cargo por servicio. Aplican restricciones. Conócela, vívela.